Mi camino en el boli fue un poco extraño porque yo desde pequeña entrenaba natación y un día me aburrí y dije quiero intentar algo nuevo y entonces como mi mamá y mi abuelita juegan vólibol dije pues vamos a intentar vólibol. Yo empecé a venir a entrenar aquí y después entré a mi escuela, tenían clases extracurriculares, entre ellas la clase de vólibol y la selección de vólibol. Ahí fue cuando empecé a jugar ya bien vólibol. El entrenador de aquí me invitó al Festival Nacional en Aguascalientes el año pasado y ahí fue donde me preseleccionaron por primera vez y este año volví a ir a León Guanajuato al Nacional y me volvieron a llamar para la lista preliminar. Eso significa que de esas 58 seleccionaron a las mejores 22, de esas 22 van a tomar 12 que van a ser las representativas de la U17. En sí yo nunca me preparé, yo solo sentía que necesitaba hacer algo de deporte para como para tener mi rutina de deporte diaria y poco a poco se fue convirtiendo en un hábito, por así decirlo, de comer bien, de hacer ejercicio, de hacer físico, de correr, de aumentar mi resistencia y entonces pues ese ha sido el proceso a seguir. Lo que se me ha hecho más complejo es a veces encontrar una motivación para hacerlo. A veces es como ¿para qué lo estoy haciendo? Pero luego ves tus resultados y los logros, las oportunidades que se te dan gracias a todo el esfuerzo, entonces dices por esto lo estoy haciendo. Es una sensación bonita porque no inicias con un objetivo pero poco a poco te vas planteando metas, como rematar mejor, bloquear mejor, y poco a poco esas metas se van convirtiendo en objetivos y esos objetivos se van convirtiendo en logros. Llegas a un equilibrio donde sabes lo que eres, lo que te gusta hacer y lo que debes hacer. Ya tienes tus metas claras, tus objetivos claros y sigues siendo el deportista sin dejar a un lado tu persona, lo que te gusta, lo que eres, tus amigos, tu familia. Es como un conjunto de todo. Llegando a ese conjunto se llega al equilibrio. Ya sea que cualquiera de las dos opciones si quedo seleccionada o no, va a ser una experiencia más y va a ser algo que me va a dar muchísimo aprendizaje. También como que dices, si ya llegue a este punto se me van a dar muchas oportunidades porque en el deporte así es, se tiene que trabajar duro y se tiene que ser disciplinado y perseverante para cumplir tus metas. Sin embargo, también es muy importante la parte de disfrutarlo, de saber por qué lo estás haciendo y para qué lo estás haciendo. Para ti, para tu familia, para el deporte tan siquiera y tenerle un gusto a lo que haces.